Pero no la quiero. Me pediste 50.000 dólares por... ¿cómo se llama? Por el canal y la marca. Y yo no quiero el canal ni la marca. Ah, perdón, otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Fede dijo públicamente que él me cedió la marca Wolves, ¿ok? Bueno. Lo dijo públicamente, pero en verdad no me cedió nada. O sea, en el contrato en donde nosotros tenemos el registro de las marcas, porque cuando uno crea una marca va al registro y pone Matías Sellanes y Federico Vigevani dueños de la marca. Sigue diciendo Federico Vigevani y Matías Sellanes. O sea, no soy yo el dueño de la marca. Por lo tanto, te voy a contar algo, Fede. Cuando sacaste árbol antes del Luna Park, vieron que Fede sacó una marca de ropa que se llama árbol. Bueno, cuando Fede sacó esa marca de ropa árbol, sacó una... Se auto compitió. O sea, se sacó una marca competencia de él. Porque te cuento, Fede, que ahora tenemos un montón de deudas que las vas a tener que asumir conmigo. Por ejemplo, toda la fabricación de la ropa que no pagaste, que la pagué yo. ¿Qué pasa? Cuando fuimos, no sé si se acuerdan, en un momento fuimos a Paraguay, fuimos a vender la marca Wolves juntos. Nosotros mandamos a hacer una producción de ropa. Y cuando mandamos a hacer esa producción de ropa, no lo pagamos, lo pagamos después nosotros. O sea, vendíamos primero para juntar el dinero y le pagamos al fabricante luego de que vendíamos. Porque obviamente cuesta muy caro. Entonces el fabricante, muy buena onda, nos decía, ok, ustedes vendan y después me pagan a mí. Pero después de Paraguay empezó todo este problema. Fede dice que ya es mía Wolves, que es mi marca. Y me dejó ahí, me dejó con todo. Me dejó con la deuda, me dejó con la producción, me dejó con el stock. Y encima de eso, encima de dejarme con todo eso, saca una marca, una marca que se llama Árbol, que es tu... O sea, te autocompetiste. Te sacaste una marca competencia. No lo puedo creer, o sea, te juro que no puedo creerlo. Ni siquiera pensaste eso. O sea, tan mal asesorado está Fede que te sacaste una marca competencia. Y te informo que sí, que los dos somos los dueños de Wolves. Y vas a tener que pagar conmigo las deudas de Wolves. Que son bastantes, ya te voy avisando. Tenemos la producción, tenemos el stock, tenemos... ¿Qué más? La producción que falta pagar. El stock, lo de la tienda, en Argentina que teníamos una tienda. Pagué el alquiler de ese local, lo pagué yo. Les voy a mostrar si quieren más las pruebas, les voy a dejar en las historias para que vean que no les miento. Yo me hice cargo del alquiler de la tienda de Wolves. Me hice cargo de los sueldos de los empleados porque, Fede, te fuiste. Y ni siquiera te importó la gente ni los empleados. O sea, no le quisiste pagar los sueldos a los empleados. A Pony, que después, bueno, no sé, te fue a vender ropa de árbol. Pero no importa, no le pagaste el sueldo que trabajó ella y su novio en el local. Lo pagué yo. Fui yo así, fui corriendo en la noche en un taxi. Le dije, Cota, se llama Cota. Acá está tu sueldo. Eran 15 mil pesos argentinos que son como... No sé, no sé cuántos dólares, pero 15 mil pesos argentinos. Bueno, el local que costaba 25 mil pesos. Todo, todo fui yo, fui yo a pagarlo. Fui yo. Y vos no fuiste. Y no te importó ni la gente, no te importó ni la marca. No te importó nada, nada, te importó nada. Te fuiste a la mierda así. Y bueno, está, está bien. Estabas harto, pero no se hagas decir que yo te robé. O sea, sigo repitiéndolo para la gente que recién llega. Fede y yo somos los dueños del canal. No me digan más, ladrón, no me digan más nada. Yo no le robé nada. El canal no se va a... ¿Cómo se llama? No se va a robar. Voy a llegar a un acuerdo con él donde pueda utilizarlo, porque yo lo quiero utilizar y tengo todo el derecho del mundo a utilizarlo porque lo creé yo también. O sea, nadie me va a prohibir utilizar ese canal. Me chupan todos los que me dicen un huevo, porque es mi canal, al igual que es de Fede, y lo voy a usar. Punto. Ya está. No me rompan más los huevos. O sea, si yo quiero usar ese canal, lo uso porque lo creé yo. Y si a ustedes no les gusta, no lo miren. No entienden por qué mirarlo. O sea, se van a cagar y ya está. Van y miran el canal de Federico, miran el canal de yo qué sé, de qué mierda quieran. Pero el canal Dos Sogas lo creé yo. Primero que nada lo creé yo en mi casa. Con mi laptop, el nombre lo inventé yo. Así que, si tengo ganas de usarlo, lo uso. Segundo. Con Fede, lo creamos juntos lo que es Dos Sogas. Todo, todo, todo lo que significa Dos Sogas. Y sí, te partiste el culo, editaste, sos un crack. Pero nadie te va a robar, tranquilo, hermano. O sea, ¿por qué sacás un video para dañarme? ¿Por qué caíste tan bajo, boludo? ¿Qué onda? Yo nunca saqué un video en contra tuyo, ni hablé mal públicamente de vos, nada. O sea, ¿por qué, por qué, por qué hacerme ese daño? Me banqué que toda tu familia hable mal de mí. Que diga que soy un ladrón, que soy un estafador, no sé qué. Aparte, todo es mentira, porque acá está la prueba. Yo hace tres meses, terminó Luna Park, como conozco a tu manager, sabía que no me iban a pagar en Luna Park ni la plata que me deben, que son 25 mil dólares en total. Me deben 25 mil dólares. Repito. Para la gente que escucha bien, le entra en la cabeza. Me deben 25 mil dólares. O sea que ellos también son ladrones. Listo. Fin, fin de la historia. Si a mí me deben 25 mil dólares, también son ladrones. Ya está. No tengo más nada para decir, porque me debes ese dinero, que lo tiene tu manager, no lo tengo yo. O sea, tenés el acceso a Spotify, tenés el acceso a Dos Ogas Team Kids, tenés el acceso a Dos Ogas Música, y yo tengo el acceso a Dos Ogas Plus, a Instagram y a Twitter. Otra cosa, en la propuesta que te estoy haciendo, en la propuesta que te estoy haciendo, te cedo el Instagram y el Twitter de Dos Ogas. O sea, escuchen antes de comentar, por favor. Por favor. A Fede le voy a dar. Esta es mi propuesta, obviamente. El Twitter. El Instagram. El Twitter y el Instagram de Dos Ogas. Dos Ogas Kids, Spotify. Dos Ogas Music, van cinco cosas. Dinero extra, que ahí dice cuánto. Y yo me quedo solo con Dos Ogas. O sea, con el canal, ni siquiera con Dos Ogas. No voy a usar Dos Ogas. Usaría la plataforma, pero no la marca. Entonces, yo te doy cinco cosas, más dinero, y yo me quedo con un canal que está bajando en suscriptores, que además la gente no me quiere, te quiere más a vos, y te encargaste de dejarme mal, así que la gente ahora ni siquiera me va a creer, no me interesa. Yo sé que digo la verdad, y las pruebas las puse en las historias. Pero como a vos siempre te sale bien hacerte buenito, Fede, te sale siempre bien hacerte el pobrecito, el buenito, el que sos un niño. Pero bueno, está bien. Es una buena estrategia esa que has tenido a lo largo de Dos Ogas. Y me has dejado a mí con los problemas, me has dejado a mí con enfrentarme a la vida, me has dejado a mí con enfrentarme a las circunstancias de todo lo que hemos pasado. Vos sabés que hemos pasado por muchas cosas. Nos han cagado, nos han estafado, nos han robado, nos hemos cruzado con chantas, con gente buena, pero siempre, siempre, siempre fui yo el que puse la cara, el que puse los huevos y di la cara por el equipo. Siempre fui yo. Y vos ahí siempre estuviste pensando en tu marca, en tu nombre, en tu, en todo tus, tus, tus cosas. Siempre estuviste haciéndola bien. Hiciste bien tus cosas, hiciste bien tu, tu trabajo. Pero bueno, este, no me quejo, no me hago la víctima, no me quejo, no estoy llorando. Me ven acá fuerte, estoy fuerte. Es verdad que luego de Luna Park me quedé muy angustiado. Me quedé como deprimido, como confuso, como diciendo, guau, ¿qué acaba de pasar? O sea, el proyecto más hermoso de mi vida, Dos Ogas, mi hijo, porque era mi hijo. O sea, lo creé y lo creé con Fede, pero era como si fuese nuestro hijo. O sea, para mí era un hijo Dos Ogas. Yo lo cuidaba más que nadie, literal. La imagen que dábamos me encargaba de que nunca hubieran malas palabras, de que nunca hubiera alcohol, de que nunca hubiera nada. Y siempre eso lo hice con mucho esfuerzo, con mucho amor. Y bueno, lamentablemente se te da por hacerme esto, por dejarme mal, pero mal al pedo, porque estás mintiendo. Para la gente que se ríe y que me dice mentiroso, estás mintiendo. Están las pruebas. ¿El canal es de los dos? No es mío, repito, el canal es de los dos. No es mío, el canal es de los dos. El canal es de los dos. Voy a leer algunos comentarios. No es mío. O sea, la gente... Es buba, ¿no? Me dicen... Algunos dicen mentiroso. Pero, ¿por qué voy a mentir si les acabo de mostrar las pruebas en mis historias de que no se lo robé, de que le estoy ofreciendo una propuesta para que pagarle y darle todas las cuentas, excepto dos hogas? O sea, no entiendo, no entiendo cómo no lo entienden. A ver, vamos a explicarlo de vuelta. No le robé el canal. Es de los dos. Ahí va, vamos de vuelta. Es de los dos el canal. ¿Ok? A ver. Vamos a leer ahora. El canal es de los dos. ¿Está bien? No. Bueno, a ver. Voy a repetirlo. El canal es de los dos. No es mío el canal. El canal es de los dos. Yo no se lo robé. El canal es de los dos. No se lo robé. Le quiero pagar dinero. Le quiero dar el Twitter y el Instagram que se los quiero dar a él. O sea, no me los quiero quedar. De hecho, no los uso. Se los doy a él porque él sí les va a sacar mucho más provecho. Te doy las dos cuentas, Fede, de Instagram y de Twitter. Me quedo con dos hogas porque vos no tenés interés de trabajar en ese canal. Vos lo dijiste públicamente. Hiciste un video y dijiste, me voy, no quiero saber más nada. No quiero ir a ese canal. Lo quiero de recuerdo. ¿Ok, Fede? Perfecto. Esa es tu opinión. Ahora vamos con la opinión de Mati. La opinión de Mati es que es un canal hermoso. Que tiene mucho para dar. Que es divertido. Que transmite algo único. Y lo quiero usar. Punto. No quiero armarme un canal de cero porque es mi canal. Porque es ese que creé hace cuatro años. Y es tu canal. Entonces, hay dos opciones. O trabajamos juntos. Que es la primera opción. Que obviamente no la descarto. Si querés trabajar conmigo y yo contigo. Estás totalmente invitado. Y yo invitado, supongo, por ti. Y dos. La segunda opción, digo, es que yo te pague. Y te dé todo eso que te estoy ofreciendo. Para que vos me permitas usar el canal. Pero si vos sos un caprichoso que dice. No, no. Yo no quiero de recuerdo. No quiero nada. No quiero de creer. Pero bueno. Manejate, hermano. Si yo también. ¿Por qué te tengo que hacer caso? ¿Por qué te tengo que dejar de usarlo? O si yo también lo creé. Y tengo todo el derecho del mundo a utilizarlo. O aceptás el dinero que te estoy ofreciendo. Que me pediste 50 mil dólares. 50 mil dólares es ilógico. Porque tampoco voy a usar dos sogas. Tampoco voy a usar Wolves. Lo único que voy a usar es un canal. Que tiene suscriptores en descenso. Y que está inactivo hace cinco meses, bro. O sea. Cinco meses hace que está inactivo. Entonces. O trabajamos juntos. Primera opción. O aceptás la propuesta del dinero. Y de las cuentas que te estoy dando. Te estoy dando el Twitter. El Instagram. Dos sogas Music. Es que lo quiero anotar. Pero no sé cómo se puede anotar acá. A ver. Creo que se puede hacer algo acá. ¿No? Ah. Acá. Ah. Miren. 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 Bien. Bien. Acá puedo mostrar. Bueno. Bueno. Acá. Voy a mostrar esto. Bueno. ¿Están viendo? ¿Están viendo esto? Esto es el... Ay. Es que no se puede achicar ni nada. ¿No? Ahí. Ahí. Bueno. Lean lo que hice. Tío. Ahí envié la propuesta. Pero quiero preguntar algo. El canal lo voy a usar. Lo importante es la acción. Que estamos buscando. Claro. Lo que yo le decía ahí a mi tío. Esta conversación que están viendo en pantalla. Hice una conversación con mi tío del 11 de marzo. Hace unos días atrás. Como... Hoy es 23, 24. El 11. Bueno. Dos semanas atrás. Yo estaba hablando con mi tío. Dice. Tío. Ahí envío... Te envío la propuesta. Es que no puedo leer porque me tapa el coso. Pero bueno. No sé. Ustedes están leyendo, creo. Dice. Pero quiero preguntar algo. El canal lo voy a usar. Acá esto lo puedo correr. No. Ahí. Lo importante es que cualquier cosa que surja, me pone mi tío. Vos puedas demostrar que enviaste la propuesta justa a Fede. Que no estás garroneando. Garroneando quiere decir que no le estás robando. Y que se está negociando. Pero antes de enviar la propuesta, no podés salir al aire. Es regalarse. Ahí lo que me estaba diciendo mi tío es que yo no sacara ningún video, obviamente. Hasta que Fede viera la propuesta. Pero no pude esperar ni nada. O sea, me sacó un video diciendo que yo lo quiero robar. Y acá está. El 11 de marzo estoy hablando con mi tío de esto. Y dice. También Horacio va a resentir ese contrato. Y yo le pongo eso, eso. Como diciendo. No quiero que Fede piense que le voy a robar. Quiero que vea que es justo. Porque es justo. Es justo. O sea. Le estoy mandando una propuesta para que él esté tranquilo. ¿Ok? Ahí dice eso. Bueno. No pueden decir que es mentira. Porque el 11 de marzo. El 11 de marzo hace. Varios días atrás. O sea. Dos semanas atrás. Federico sacó el video hoy. O sea. Que esto no lo creo. Y lo hice el 11 de marzo. Bueno. Está. Yo ya tenía planeado esta propuesta. Para Fede. O sea. Yo ya sabía que él iba a querer algo por el canal. Entonces yo. Desde que me fui de. Desde que terminó Luna Park. El 3 de diciembre. Supe que su manager no me iba a pagar. Entonces agarré. Y. Cambié la clave del canal. Para tener una garantía. De que me paguen. Cuatro meses después. No me pagaron a mí. No le pagaron a Agustina. No le pagaron a Jay Pagan. A Sara Silva. Recién le pagaron. A Nicoria Federico le pagaron el mismo día. Obviamente. A Cristian Acosta no le pagaron. A Oscar y Alejandra García no sé. Pero bueno. A mí no. Entonces. Vamos a decirle ladrón también ¿no? Porque. Una persona que no te paga por un trabajo es un ladrón. Eso sí es ser ladrón. Que no te paguen por tu trabajo es ser ladrón. Quedarte con el dinero. De una persona que trabaja. Trabaja. Eso sí es ser ladrón. Listo. Bueno. Entonces. Si. Me están robando. A mí. Por eso cambié la clave. Porque me están robando. Vamos. Vamos a ser justos. Si a mí me hubiesen pagado. Yo no hubiese cambiado la clave. Hubiese negociado con Fede. Y le hubiese dicho Fede. ¿Cuánto me cobras por el canal? O seguimos trabajando juntos. O vos me lo compras a mí. Yo no lo quiero vender. Ese es el tema. A mí el dinero no me interesa. O sea. Literal. No. No me queda mucho dinero. No me quejo. No me interesa el dinero. Me chupa huevo el dinero. Me encanta vivir. Les voy a mostrar para que vean que. Que no me interesa el dinero. Ni siquiera me pagué un hotel en México. Me vine acá a la casa de. De Emi. Y de. Y de Cris. Que son las personas que me estaban ayudando a limpiar en nuestra casa. Como pueden ver acá. Estoy en México. A ver si se ve. Bueno. Eso es México. Acá estamos. Ahí están las jaulas de mis perros. Y acá estamos. Acá están construyendo. Les voy a mostrar para que vean. A ver si se ve bien. Acá están construyendo. Acá están construyendo. Un cuartito. Para. Para uno de los. De los que viven acá. Ahí está. Un cuarto. Están construyendo. Acá hay maderas. No sé si se ve bien. Pero bueno. Esto es México. Estoy en la casa de. De Cris. Y de Emi. En fin. Lo que les quiero decir. Es que. No me interesa el dinero. Yo no le quiero vender. El canal a Fede. Porque. Mi intención es seguir trabajando. En ese canal. Y me encanta. No tengo por qué. Carajos. Venderlo. Y si quiere dinero. Porque mi. Entonces yo dije. Bueno. Ok. Si está dispuesto. A propuesta justa. Sea justo. Ahora vamos. A otra imagen. A ver. Acá. Ah. Esto es el 20. De diciembre. Para que vean. Que no les miento. Desde el 20 de diciembre. Que estoy con esto. Esta es mi madre. No sé si se lee arriba. Que dice mamá. O no. Porque no sé cómo achicar. Fucking. La imagen. No sé si se puede tampoco. Pero dice. Sé que estás estresado. Pero las cosas con orden. Si te parece. Le mandas a. Salvador es el abogado nuestro. Es el abogado de Federico. Y mi abogado. Ex abogado mío. Por mail. La propuesta para Fede. Así es un problema menos. Ponete como meta resolver cada día algo. No patear las cosas para adelante. Lo que estresa es no resolver. Y le pongo. Sí. Mañana. Mañana mando el mail para ir resolviendo. Hoy resolvió otra cosa. Y me pone. Bien. Acordate. Acostumbrate a mandar mails. El medio más formal y ordenado. Y le pongo. Sí lo sé. Y miren. Miren lo que digo ahí. No dejes que me roben más. Porfa. ¿Por qué le voy a poner eso a mi madre? Cuéntenme. A ver si miento. Y si soy mentiroso. ¿Por qué le puse? No dejes que me roben más. Porfa. Voy a repetirlo. No dejes que me roben más. Porfa. El 20 de diciembre. ¿Saben por qué? Porque me robaron el dinero de Luna Park. No me lo han pagado. Hace cuatro meses. Lo tienen guardado. Se lo gastaron. No sé. Ni idea que hicieron con mi dinero. Pero no me lo pagaron. Y tampoco me pagaron el dinero de Dos Ovas Music, Spotify, Dos Ovas Team Kids. Esos tres canales además los tienen ellos en su poder. O sea, las claves las tienen ellos. No las tengo yo. Y el dinero generado por eso lo tienen ellos. No me quejé. No les dije nada. No hice un video diciendo que me robaron. No me interesa el dinero. No me interesa el dinero. No me interesa el dinero. Repito. No me interesa el dinero. No me interesa el dinero. Ya me robaron. Estoy consciente de que me robaron. Pero no me interesa el dinero. O sea. No es por dinero. No quiero dinero. No quiero que me paguen. No quiero nada. Me chupa huevo. Literal. O sea. Ya a esta altura lo único que quiero es tener un propósito en la vida. Y mi propósito en la vida de este año va a ser romperla. Ser una mejor persona. Esforzarme y sacrificarme aún más de lo que lo hago día a día. Porque aunque ustedes no lo sepan y aunque ustedes me critiquen. Yo me puse el equipo de Dos Ovas al hombro. Y muchas de las cosas que vivimos al igual que fue gracias a Fede también fueron gracias a mí. Y yo tengo el mismo derecho que Federico y tengo el mismo 50% que él en este canal. Y si yo lo quiero usar, lo uso. Y punto. Él no me puede prohibir usarlo. Lo que sí puede prohibirme es que se lo robe. Obviamente, porque él también es dueño del canal. Entonces Fede, te propongo, de vuelta, dos opciones. La primera, trabajar juntos. O la segunda, que aceptes mi propuesta. La propuesta es pagarte, darte el Instagram de Dos Ovas, el Twitter de Dos Ovas. Dos Ovas Team Kids, Spotify y Dos Ovas Music. Más, obviamente, me tenés que pagar vos o tu manager el dinero, ¿no? Porque es mi dinero. Digo, y yo te tengo que pagar, obviamente, a vos lo que te debo de lo que me has prestado. Así que, estamos en igualdad de condiciones. Nadie te robó nada. Para que sepas, nadie te robó nada. Si querés decirle más fácil a tu manager, che, pagale, pagale. Así apuramos este problema. Porque si él no me paga, yo tampoco voy a ser un gil que voy a dejar robarme por vos y por él. O sea, me están robando los dos. O bueno, no sé. Creo que vos no tenés nada que ver. Pero lo sabés. O sea, estás con él todo el día y sabés todo. O sea, podrías haberle dicho, che, pagale. Podrías haberle dicho, che, Lucas, está mal lo que estás haciendo. Le tenés que pagar, ¿entendés? Pero bueno. Ahí está la otra imagen que les digo, de que le digo a mi madre el 20 de diciembre. 17 días después del Luna Park. Le digo, ma, no dejes que me roben, porfa. Al decir, ma, no dejes que me roben, porfa, le estoy pidiendo, por favor, que no permita que este señor Lucas Sánchez me robara mi dinero del Luna Park. Que se lo quedó él, el manager de Federico Vigiovanni. Se quedó mi dinero. Y se quedaron Spotify, los Ovas Team Kids y los Ovas Music. Vamos con otra imagen. Le puse... Ah, ese es mi tío. No sé si se lee el 27 de febrero. Sí, ahora. Así ya va armando. Ah, porque ahí yo le puse el resumen, lo mando ahora. Y me pone, sí, ahora. Me pone, yo ya le envié las planillas de Lucas a aquella primera propuesta de Fede donde pide 50.000. Donde dice ahí 50.000, son 50.000 dólares. Fede me pedía 50.000 dólares por el canal de YouTube. O sea, y me dicen a mí que me interesa el dinero. Ok. Ok, ok. Si a mí me interesara el dinero, ¿saben qué hubiese hecho? Le hubiese dicho, Fede, vendemos el canal y nos repartimos el dinero. O hubiese dicho, Fede, comprame mi parte. O hubiese, no sé, literal, hubiese hecho muchas cosas y me interesara el dinero. Pero en ningún momento pensé en vender el canal porque para mí es mi hijo todavía, es mi reliquia, es lo que más quiero y lo voy a seguir cuidando. No me interesa, me importa un carajo lo que me digan ustedes, me importa un carajo lo que me diga Federico y la puta madre. O sea, el canal lo creé yo al igual que lo creó Federico y yo tengo todo el derecho del mundo a usarlo. Fin. Ahí dice, pide 50.000 dólares. Ahí dice, yo ya le envié las planillas de Lucas, aquella primera propuesta de Fede donde pide 50.000 dólares. Me pone, mañana voy a FIP, que es como el Instituto de Impuestos de Argentina para averiguar temas de empresas, no sé qué. Bueno, como les dije, Cota, ahí dice, para hablar con Cota. Cota es la persona que trabajaba en la tienda de Wolves en Argentina, que le tuve que ir a pagar el sueldo yo, Fede no le pagó ningún sueldo. Y vamos a contar la ropa. El domingo voy a contar la ropa porque tenía que contar el stock de Wolves que quedó para pagar la deuda. Obviamente que tenemos, Federico y yo, tenemos una deuda con un fabricante en Argentina. Y, listo, el otro, es una conversación normal que mi tío me dice si paso a buscarlo. Vamos con lo siguiente. Esto es el 16 de marzo, justo hace unos días atrás. Ya estábamos con mi tío así. Tío, tío, dale, mandale la propuesta a Fede, bla, 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 bla. Ok, dice, che, tío, ¿cómo vas? ¿Mandaste la propuesta? Ya mañana me voy a Uruguay al otro día a México y vuelvo. ¿Qué haces, loco? Mañana viajo a Paraguay. Estoy ultimando detalles. Ah, eso es una cosa de mi tío que trabaja él. Y me dice, dale, lo ideal es tener los números prontos que... Armar el paquete deuda y canal. De bono no separado porque va a demorar más. Entonces, ahí ven. Tío, ¿mandaste la propuesta? El 16 de marzo. ¿Mandaste la propuesta? Es que le estaba haciendo la propuesta a Fede. O sea, mi intención era darle una propuesta a Fede. Pero bueno, él sacó el video diciéndome que le robé y no le robé. Y le puse. Ahora, los planes son trabajar para pagarle lo justo. Es la intención. No quiero robarle nada. Necesito pagarle cuando... Ay, no leo porque me tapa mi cámara. Trabaje, creo que dice. Solo se le presenta la propuesta del canal. Y está, está en Uruguay, es como y ya. Empezás y después se va viendo lo otro. Y me pone. Mire, hasta ahora habíamos hablado de deuda del canal. Siempre fue así. Se le envía la... Hacemos así, me dice mi tío. Se le envía la propuesta. Y con eso te cubrís. Si dice algo públicamente, mostrás que le enviaste la propuesta y pronto. Entonces, les pregunto a ustedes. Si le envié una propuesta para resolverlo del canal. ¿Por qué soy un ladrón? No soy ningún ladrón. Le envié la propuesta para resolverlo del canal. Entonces, no soy ningún ladrón porque esta propuesta se la estoy enviando. La estoy preparando hace muchos días. Entonces, Fede, espero... Pero, no sé si podrás, pero borré ese video porque la verdad estás diciendo una mentira. Y no quiero nada... O sea, iniciarte ninguna cosa legal para que me pidas disculpas y eso porque lo vas a tener que hacer. Pero no te robé nada, bro. No te robé nada. O sea, el canal es de los dos. Y yo tengo que pagarte para usarlo y darte las cuentas de Instagram, de Twitter. Pero vos me tenés que pagar a mí. Y tu manager me tiene que pagar porque me robaron. Tienen 25 mil dólares míos. Ah, otra cosa. Te quedaste con la cámara, que vale 6 mil dólares entre lentes y cámara. Te quedaste con la cámara y el micrófono. Y te dije ladrón. Te dije ladrón por quedarte con mi cámara también. O sea, tenés una cámara que es mía. No te dije ladrón. En ningún momento. Te quedaste con varias cosas, Fede. Te quedaste con varias cosas. Ah, otra cosa. Los muebles que son tuyos, te los dejé en la casa ahí. En México, hablá con tu abogado que te los da. Porque dijiste que te los robé también o que los vendí. Los muebles están en la casa. Ya sé cuáles son tuyos. Anda a buscarlos. Pero, no sé, me vas a devolver la mitad de la cámara. ¿Cómo hacemos? ¿La partimos a la mitad, la cámara? Parecemos marido y mujer. Estamos dividiendo los bienes y nos estamos peleando por boludeces. Sos un pelotudo en hacer estas cosas públicas. No era necesario. Pero tenés la cámara. Tenés la cámara y los lentes que yo también compré. Y fue de mi dinero y de mi esfuerzo. Y la tenés vos. Y vale como seis mil dólares esa cámara con los lentes. Nunca vi el dinero de Spotify, Fede. Las canciones, las callen a los bobos, la creé yo, papá. O sea, la letra de Callen a los bobos la creé yo con Oscar del Rey. Sentados mano a mano hasta las cuatro de cinco de la mañana. Y el estribillo, el coro que cayen a los bobos, que llegaron los lobos. Eso fue todo día mío. Y no me pagaron ni un solo peso de esa canción. Entonces, ¿sos un ladrón por eso? No. Yo no te digo ladrón. No me interesa pelear contigo. No me interesa andar haciendo estas cosas públicas. Pero me robaste. Al igual que tu manager, me robaron. Tenés dinero mío. Tenés mi cámara. Tenés mis lentes de la cámara. ¿Era necesario hacer esto público? No. Tenías que callarte la fucking boca. Yo te iba a mandar una propuesta. Ahí están las pruebas. La propuesta está. Voy a leer de vuelta esto que dice. El 16 de marzo. 16 de marzo. O sea, hace siete, ocho días atrás. Ahora los planes son trabajar para pagarle lo justo. O sea, yo quiero pagarte un precio que vos estés cómodo. Que estés satisfecho. Que te guste. Que te sienta feliz con ese precio. ¿Ok? Porque yo quiero pagarte a vos por el canal. No me lo quiero quedar. No te lo robé. Cambié la clave porque tu manager es un ladrón. Y no me pagó lo de Luna Park. Y es mi única garantía para que me paguen. Así que, callate la puta boca, boludo. Dejá de decir que te robé porque sos un papanata. Sos un salame. No te robé nada. Te estoy mandando una propuesta. Acá está la propuesta. Los planes son trabajar para pagarle lo justo. Es la intención. No quiero robarle nada. Le dije a mi tío. Necesito pagarle. Y no sé qué dice ahí porque me tapa mi pantalla. Cuando trabaje o algo así. Y mi tío me pone. Solo se le presenta la propuesta del canal. Y empezás. Y después se va viendo lo otro. Y me pone. Hacemos así. Se le envía la propuesta. Se le envía la propuesta. Y con eso te cubrís. Si dice algo públicamente. Mostrás que le enviaste y pronto. Ahí está, brother. O sea. Hiciste algo público que yo no te hice nada, hermano. Te la iba a pagar. Te iba a pagar lo que corresponde. Te iba a pagar lo que corresponde. Vos me pediste 50 mil dólares. Estás chifladísimo. Chifladísimo. Pero bueno. Ya sabemos que está chiflado. Después. Otro cosa. Me dice mi tío. En un minuto y medio. Creo que se termina el Instagram. El vivo. No sé. Me dice eso. No entiendo. Pero bueno. Voy a seguir igual. Me dice. ¿Cómo vas a manejar lo de los videos viejos? Que dice la marca Osoas. Si la propuesta es sin la marca. Y le pongo a mi tío. Se ocultan. Se sacan. Si él quiere. Ahí estoy dándole el poder a Federico. Que es el dueño del canal. De decir. De que él decida. Que hacemos con los videos de Osoas. Lo dejamos. Lo borramos. Los archivamos. Los borramos. O los dejamos. Que hacemos. Y es él el que tenía que decidir. Porque también es el dueño. Y me pone. Ok. Dale. Preparo algo en función de. No leo. Preparo en función de esta situación. Y te envío. Si te parece. Ya encaro a Fede. Mi tío. Supuestamente iba a ser. El encargado. De hablar con Federico. Para proponerle esto. Para darle esta propuesta. Pero no tuvimos tiempo. Porque el señor. Pelotudo. Tuvo. La falta de respeto. De sacar un video. Diciendo que yo lo robé. O sea. Vos tenés idea de lo que acabás de hacer. No tenés idea Fede. O sea. Acabás de culparme de ladrón. Vos sabés lo que. Lo que te puede pasar por eso. Por decirle a una persona ladrón. Vos sabés lo que acabás de hacer.